Cumbia Santa Vecina La mejor Hoy un amigo me contó, de aquella vez que te encontró, te preguntabas por mi Busca saber si te extrañé, si con el tiempo te olvidé, después que nos separamos Me alegra que aún pienses en mí, eso me dice que dentro de ti Algo de mí, 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 algo de mí quedó en tu corazón Sé que eso es así Hoy un amigo me contó, de aquella vez que te encontró, te preguntabas por mi Busca saber si te extrañé, si con el tiempo te olvidé, después que nos separamos Me alegra que aún pienses en mí, eso me dice que dentro de ti Algo de mí, algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón Sé que eso es así Música Música Música